Estuvieron casi todas ellas, me quieren como si yo fuera el abuelo de ellas. Entonces yo estoy acá, pero no les puedo decir que no. Así que espero no pasar el papelón del año. ¡Vamos abuelo! ¡Vamos abuelo! ¿Quién va a acompañar? ¡Vamos abuelo! Es como un cantor, ella quieta, mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieran, la rosa que engalara, se vestirá despierta. Con su mejor color, al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y lo que a la fontana, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tus penos. Luciana, la curiosa, se verá que eres mía. Y suena... ¡Vamos abuelo! ¡Vamos abuelo! ¡Vamos abuelo!